8, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hoy llegó el festival de cítricos de Songkis a supermercados selectos Blood Orders, Toronja Rosada, Delight Mandarin y China Nevo Orgánica Visita tu selecto favorito hoy y deleítate la China Blood Orders de Songkis Con un rico sabor a cherry, la Toronja Rosada ideal para mezclar con tus bebidas favoritas La Delight Mandarin sin semilla y fácil de pelar, perfecta para tus meriendas Y la Nevo Orgánica refrescante con su delicioso sabor Visita supermercados selectos Bueno, ahora sí, quiero que se lleven la compra hoy, Día de Reyes Tengo por aquí a, venga para acá, Naisha, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien ¿De dónde viene? De Juncos ¿Y esa nena tan linda? Mi hija ¿Cómo se llama ella? Nayet Marín ¿Cuántos años tú tienes? Cinco años ¿Cinco años? ¿Y cómo es que tú te llamas? Nayet Marín ¿Y tú vives en Juncos? ¿Y los Reyes te trajeron algo hoy? Sí, pero que no me trajeron nada ¿Cómo que? ¿Hoy no te trajeron? Pero Santa Claus te trajo, ¿verdad? Sí ¿Qué te trajo Santa? Pero te trajo un regalito Santa, ¿verdad? Ajá Ok, está bien Vengo, vengo ya mismo contigo, ¿está bien? Espérate, déjame ¿Pero está bien? Ale, recuerda que los niños no mienten Los niños no mienten La niña hoy no tiene un regalito ¿Qué podemos tener por ahí para los niños? ¿O para que mamá le compre algo para que ella se acuerde siempre del Día de Reyes? ¡25 dólares para la nena! ¡25 dólares! ¡Eso! Nasha, te voy a dar 25 dólares para que mañana la lleves a tu tienda favorita Y te le compre un regalo de Puerto Rico Gana, ¿está bien? Así está ¿Tienes regalo de Día de Reyes? ¿Tienes regalo? ¿Estás contenta? Ajá Sí Tienes un regalito bien bonito Mamá mañana te va a llevar a comprarlo, ¿está bien? Ajá ¿Estás contenta? Ajá Chócala ahí Eso es, tiene ya regalos, mi amiga Oye, Nasha Ahora yo quiero que tú te lleves el Mira, Nasha Esto en son de broma y en serio Yo lo hago de todo corazón No lo hago realmente para Ni tan siquiera Ni hacer sentir manales Simplemente que la vi la nena ahí Y al ella decirme que no tenía regalito Pues sentir darle un regalito a ella Para que tú la lleves allá No hay problema, gracias ¿Ustedes son de dónde? De Junco ¿De Junco? ¿Cuántos nenes tú tienes? Tengo dos Ella y un nene Ya tengo los 25 Con el pin de Puerto Rico Gana para la nena Pero es que tiene un hermanito Y si van mañana a la tienda Y van con los dos nenes No le puede comprar ¿Verdad que no? Si tienes dos nenes Feli, ¿tú le vas a comprar uno? No Si tú tienes dos nenes Y tú vas a la tienda A tu tienda favorita Mucha matemática Tiene que 25 dólares para otro nene 25 dólares 25 dólares Ahí está Y lo sacó de la cartera a ver De la cartera a ver De la cartera Ahí está 50 dólares, Nacha 50 dólares Ahí está para tu hermanito y para ti ¿Estás contenta? Y este pin es para ti Mira, este es bien bonito Esto solamente lo tienen los niños Que vienen aquí Es un pin especial De parte de nosotros De Puerto Rico Gana Mira, ya vas a tener tu gurrea Mañana mamá te va a llevar Y te va a comprar un regalito ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Y qué te gustaría con que te compraran? ¿Una muñeca? ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Sí? Pues te va mamá Te va a comprar un carrito mañana ¡Chócala ahí! ¡Chócala ahí! Un abrazo Que te bendiga, mi amor Nacha Vamos allá Ya tienen regalitos para los dones ¿Estás bien? Nacha Ahora te toca a ti llevarte la compra ¿Estás bien, mi amor? Nacha A la cuenta de tres Espérate Que la nena va a ver que estamos jugando de eso El 9.25 El carrito para la nena también Tengo un carrito para ti, mi amor Tengo un carrito Mira qué lindo el carrito ahí Ahí está, ya está Nacha Vamos allá A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¡No! No pudo ser Pero la nena se llevó los regalos Gracias, Nacha Gracias, mi amor Venga para acá el próximo participante Tu nombre es Stephanie Stephanie, ven para acá De dónde tú vienes, mi amor De Carolina De Carolina ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá y mi novio Con tu mamá y tu novio ¿Cómo se llama tu novio? Emanuel ¿Cuántos años llevan de noviazgo? Cinco ¿Cinco años? ¿Dónde está él? Que venga el novio Que venga el novio Que venga el novio Que venga el novio Venga para acá, novio Venga para acá, novio Rápido, venga para acá Cinco años de novio Venga acá, novio Que tengo que hablar contigo Venga acá, venga acá Venga acá Entre nosotros No se lo diga nadie Nadie se va a enterar ¿Cuándo es que tú le vas a preguntar Si te quiere casar contigo? Todavía no ¿Tú tienes cuantos años? 18 Ah no ¿Pero desde cuándo? ¿De qué edad están juntos? ¿De los 10 años? Desde los 13 Desde los 13 Ah no, porque ustedes tienen 18 Está bien Ok Pues dale para allá Ok Si tuviera 21 era otra cosa Dale para allá Stephanie ¿Están desde chiquititos? ¿Desde qué grado? Desde octavo ¿Desde octavo? Wow Qué chévere Stephanie Lista preparada para la compra En 3 2 1 Llévate la compra Stephanie Llévate la compra Y Y Y Y No Venga para acá Humberto 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿De qué pueblo tú eres? Bayamón De Bayamón Humberto A la cuenta de 3 A la 1 Humberto A la 2 Y a las 3 Llévate la compra Humberto Va bien 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 Se lo llevó Solo Se lo llevó Humberto Solo Se lo llevó solo Humberto Felicidades Mi amigo Felicidades Se acaba de llevar el carrito Solo Se lo llevó solito Muchas felicidades Productor Se lo llevó solo Productor Humberto Felicidades Se lo llevó solo Díselo Díselo Me lo llevé solo Solito Solito ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dile Pasó la línea Ahí quedó la línea Ahí ¿Qué pasó? En la misma línea En la misma línea Dile Dile Bebecito Bebecito Gracias Están listo ¿Están listo por ahí ya? Ok Está bien Ya mismito Voy con Stephanie Porque los participantes Están listos Por el tiro ganador Que podría llevarte Hasta 500 dólares Vamos a una pausa Venimos rápido Una llamada Una llamada Una llamada Ya para mí 641-2178 641-2178 641-2178 Una llamada Por mil dólares Adivina la canción Mil dólares Ok Me trajeron Me trajeron la máquina De DJ mía Yo voy a poner Un pedacito De una canción Si usted logra Saber qué canción es Se va a llevar Mil dólares Hello ¿Tengo alguien ya? Buena ¿Quién me habla? Josué ¿De qué pueblo Josué? Las piedras De las piedras Josué Yo voy a poner Un pedacito de la canción Si adivinas en 5 segundos Qué canción es Te va a llevar Mil dólares ¿Están listos? En dime qué suena Ok Josué 3 2 1 ¿Cómo se llama La canción Por mil dólares? ¿Cómo se llama Josué? Flor pálida ¿Cómo se llama? Flor pálida ¿Flor pálida? Sí ¿Se llama Flor pálida? Sí ¿Estás seguro? Sí Flor pálida Sí Flor pálida ¿De qué barrio tú eres? De las piedras ¿De qué? Barrio de arena ¿De la qué? Barrio de arena De arena Mi amigo Se acaba de llevar Mil dólares Mil dólares Mil dólares Mil dólares Flor pálida Además Andoni Muchas felicidades Mi amigo Nosotros vamos Una pausa Venimos rápido Esto es Puerto Rico ¡Gracias!